Este viernes es un día clave para saber si las autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua aceptan la invitación para participar como testigo y acompañante en las negociaciones entre el gobierno y la oposición para superar la crisis que afecta a ese país centroamericano desde abril del 2018. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes expresó tras ser consultado por los periodistas que van a valorar esta situación en la conferencia episcopal para tomar la decisión. Hace unos días la conferencia episcopal de Nicaragua había anunciado que se desligaba de las negociaciones porque ni el gobierno ni la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia le había solicitado su participación. No obstante, el martes las partes propusieron a Brenes actuar como testigo y acompañante. La Iglesia Católica ya había actuado como mediadora en el diálogo nacional que se inició en mayo y que concluyó en julio del año anterior, cuando grupos oficialistas agredieron físicamente al clero y luego el presidente Daniel Ortega los acusó de apoyar un supuesto golpe de Estado. ¡Gracias!